Música Cabalgando sobre el mismo pantalón Relatando las hazañas de los dos Me dibujas en el hombro un beso Comprendo nuestros sentimientos Y soy feliz, soy feliz Pasa el tiempo y el relato Versa de problemas, discusiones Y la traición al corazón Y el llanto que se vierte cuesta abajo Se evapora con el alma Que algún día nos unió Y se fue Morando en un pendaval azul Ocultando nuestros nombres En el ataúd Que se cierra cada vez que no me miras Cuando te hablo y no platicas Cuando no estás tú Cuando no estás tú Y se fue Colgando las mismas pisadas La vida trata bofetadas De desviar mi dirección Pero no entiendo el comportamiento humano Mientras más nos lastimamos Más sigo aquí, más sigo aquí, más sigo aquí Y es verdad Que tu camino era partir así Dibujando tu destino Tan lejos de mí Y tus alas no podrían esperar No queda tiempo para amar Cuando no estás tú Cuando no estás tú Cuando no estás tú Avalgando sobre el mismo pantalón Relatando las hazañas de lobo